en la seguridad aérea, para analizar más a fondo este tema y cómo afecta al sector, por supuesto, aéreo de nuestro país, al turismo al final, que es una de las principales causas, fuentes de recaudación económica en México. Saludo a María Alarriba Saab, quien es controladora de tráfico aéreo e investigadora de accidentes de aviación. María, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, a sus órdenes. María, ¿qué implicaciones tiene este hecho que se ha dado a conocer de que, bueno, pues no regresamos a la categoría 1, o nos quedamos en categoría 2? Correcto. Bueno, el primero es, digo, el desprestigio internacional de que no tenemos una autoridad aeronáutica que sea capaz de ejercer su función de supervisar a todos los actores de la aviación, aerolíneas, aeropuertos, controladores, sistemas de tránsito aéreo. Bueno, ahora, ¿qué implica esto? Bueno, implica que nuestras aerolíneas no pueden operar con nuevas rutas dentro del espacio aéreo americano. Y, bueno, la afectación económica de esta determinación es importante porque el mercado más importante de nuestro país son los Estados Unidos. Ahora, ¿quién resulta beneficiado con esto? Pues las aerolíneas americanas. ¿Por qué? Porque como sigue habiendo una demanda de transporte aéreo entre Estados Unidos y México, lo cubren las aerolíneas americanas. Y nuestras aerolíneas, pues están atadas de manos para poder crecer hacia su mercado principal. Ahora, ¿qué han estado haciendo? Pues tratar de crecer en mercados nacionales o en mercados hacia Sudamérica o hacia otros lugares, pero obviamente no es lo mismo. Ahora, por séptima vez vino el personal de la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos a supervisar cómo iba el proceso de las correcciones necesarias para recalificar como autoridad aeronáutica. Y, desgraciadamente, encontraron que no solo no se han resuelto varias de las cosas que están mal, sino que además se han encontrado nuevos hallazgos de cosas que hay que corregir. Ahora, ¿qué se necesita para poder resolver esto? Bueno, lo primero, voluntad política. Lo segundo, presupuesto. Porque obviamente calificar al personal y tener el equipo adecuado para poder supervisar a la aviación es algo que cuesta. Entonces, ¿seguimos fallando en esto? Esto es terrible para nuestra aviación, para nuestros aeropuertos y hasta para el proyecto del presidente. Santa Lucía no va a poder tener una aviación internacional certificada si no logramos que nuestra autoridad salga adelante en esta labor, ¿no? Que es siempre supervisar. No pueden hacerlo. Y, de hecho, hay escándalos mayores ahora. Esta semana se denunció que el Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil, que es quien debe calificar a los pilotos de nuevo ingreso para poder acceder a una licencia, le hicieron a los alumnos unos exámenes que no tienen nada que ver con el expertise que tiene que tener un piloto para acceder a una licencia. Entonces, estos errores son costosos para la aviación, para el personal aeronáutico y son cosas que no nos están permitiendo crecer, a pesar de que nuestro mercado es uno de los de mayor demanda de todo el continente. Sí, totalmente. Coincidimos contigo, María Larriba. Ahora, tú bien decías que incluso los auditores norteamericanos, que son parte de esta visita que se hizo hace ya unos días por parte de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, que venían a supervisar exactamente cómo se estaban dando estas condiciones para ver si regresaban a la categoría 1 a nuestro país, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, encontraron nuevas fallas, más arriba de 20, justamente tú apuntabas, ¿en qué parte de la seguridad aeroespacial? A ver, ¿tú tienes los detalles de dónde se encontraron estas nuevas críticas? Bueno, esta degradación no tiene nada que ver con los aeropuertos en este momento. La autoridad americana solamente supervisa las partes de la legislación que les afectan a ellos. ¿Cuáles son? Bueno, ellos están interesados en que cuando nuestros aviones mexicanos navegan en el espacio aeramericano, tengan el equipamiento completo, los aviones estén certificados, estén funcionando en otras condiciones, que los pilotos estén capacitados, que sus licencias estén vigentes, que los papeles que avalan la certificación del avión estén dentro de la cabina, que las sobrecargos y todo el personal tenga sus licencias en orden y su capacitación y su nivel de inglés, por ejemplo. Entonces, esas son cosas que ellos vienen a hacer un escrutinio específico para que no les afecte la operación dentro del espacio aéreo americano. Pero hay partes como el diseño del espacio aéreo, como la cuestión de la operación de la ICM, que no están dentro de esta auditoría. La auditoría completa la hace la Organización Internacional de Aviación Civil cada 10 años. Esa auditoría será efectuada en noviembre de este año, pero no tiene nada que ver con los datos que encontró la Agencia Federal de Aviación Americana. Ahora, ¿qué más necesitamos? Pues necesitamos supervisar a los actores de la aviación que efectúan cierto tipo de labores. Por ejemplo, los exámenes médicos. El personal médico tiene que hacer un examen completo una vez al año, pero eso no lo hace la autoridad, lo hace un tercero. Pero ese tercero tiene que ser supervisado por la Agencia Federal de Aviación. Entonces, lo que están demostrando es que no tenemos la capacidad de supervisar. No es que no haya quien haga los exámenes médicos. No es que no haya quien califique a los pilotos, ni quien atienda la parte de mantenimiento de los aviones o la papelería. Claro, es el cómo. Es el cómo. Es un problema administrativo de la autoridad. Y es el cómo se están llevando a cabo todos estos procesos. Sí, según las fuentes del gobierno que fueron consultadas, las deficiencias que se encontraron por los expertos norteamericanos, sí se refieren, como tú bien apuntas, a la capacidad técnica de las autoridades aeronáuticas mexicanas, a la falta de supervisión del personal que gestiona las operaciones aéreas, y también a insuficiencias y debilidades en la regulación, que esto es bien importante, ¿no?, que rige a este sector. Hablando de regulación, ¿cómo nos impacta justamente todo el nuevo rediseño del espacio aéreo? Y a lo que tú ya apuntabas, ¿no?, la parte, pues, del cómo, cómo llevar a cabo las cosas. Hijo, le escucho muy mal. Bueno, la parte del rediseño. Obviamente, tiene y tuvo una afectación importante. ¿Por qué? Porque se hizo un rediseño que no es eficiente para la aviación. Se hicieron rutas más largas. El proceso no permite un movimiento rápido del espacio aéreo. Hay muchas demoras en los aeropuertos de origen, en el aire y en el destino. Hay partes del diseño que comprometen la seguridad porque los aviones están volando o muy cerca de la orografía o muy bajo. Y esto provoca que haya alertas a bordo de la aeronave. Ahora, esta parte sí ha sido detectada por la subsecretaría. En este momento ya hay unos grupos de trabajo para atender ese problema. Lo malo es que no puede ser tan rápido. Ellos tienen que empezar a trabajar buscando soluciones que se apeguen a la legalidad. Pero eso está fuera del asunto de la FAA. Ese es un problema que nosotros tenemos por decisiones que tomó el gobierno para tratar de favorecer un espacio aéreo para Santa Lucía, pero hasta ahorita no se ha logrado. Claro. Ahora, se habla de que es recuperar la categoría 1. Bueno, ya no se dio en este primer semestre del año, pero las autoridades dicen que esto sería posible en diciembre de este año. ¿Cómo ves esta perspectiva que tiene, por lo menos, el gobierno mexicano? Otra vez, lo que se necesita es voluntad política y presupuesto. La vez anterior que nos degradaron, que fue en el 2010, el gobierno logró regresar a la categoría 1 en tres meses. Eso nos da una idea de que las cosas sí se pueden corregir. Falta la disposición y que el gobierno le dé la importancia a este asunto que realmente tiene, porque la aviación es un detonador de la economía y si no lo atendemos, eso va a afectar a la operación de todo el país. Esto no es de ricos y pobres. En el aire llegan los negocios, las medicinas, los insumos, los alimentos. Es una cuestión integral que favorece a la economía de todo el país y que debe de ser atendida. Creo que lo has dicho claramente. María Larriba Saad, controladora de tráfico aéreo e investigadora de accidentes en aviación, muchísimas gracias por la conversación. Nos queda hoy mucho más claro, pues, qué panorama.